Una misión de observación electoral de la Unión Europea llegará a Venezuela el domingo. Así lo anunció el jueves el ministro de Exteriores venezolano Iván Gil, quien también informó de la llegada de otras delegaciones. A través de la Cancillería hemos recibido ya solicitudes de despliegue de equipos de veeduría electoral que vendrán a partir de la semana que viene, comenzando con la Unión Europea. Luego la siguiente semana vamos a tener la visita de los equipos técnicos del Centro Cárter, igualmente el equipo del panel de expertos de las Naciones Unidas, que nos visitará también antes de que finalice el mes de abril. El presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de seis años en julio. Otros 12 aspirantes se inscribieron. Incluidos Manuel Rosales, exrival del fallecido Hugo Chávez en 2006, y el diplomático Edmundo González Urrutia, por parte de la oposición mayoritaria que no pudo inscribir a la inhabilitada María Corina Machado. El Parlamento Europeo pidió hace tres semanas que se permitiera la candidatura de Machado, favorita en las encuestas. No está clara la dimensión de esta delegación europea. En 2021, Maduro tachó a los observadores de enemigos y espías, terminando abruptamente sus actividades durante las elecciones de gobernadores y alcaldes. En ese entonces, la misión europea identificó mejoras en el sistema de votación, pero también irregularidades como el uso de recursos públicos en la campaña, puntos de control del chavismo en centros de votación y la inhabilitación arbitraria de candidatos. ¡Gracias!